¿Qué dice Yudio? He vivido enamorado de ella, que no es la bonita de ella, la que me decía que quería estar a mi lado, me quiere, me abraza y me pica y dice que esa es la mía Bonita como ella, no la dejo de querer, ella me da tantas cosas, Dios me vale mi mujer Y me la quiero tanto, la quiero bastante, ella es mi vida y mi gusto, no puedo olvidarte No puedo olvidarte a mi negra, no puedo olvidarte No puedo olvidarte a mi negra, porque la quiero bastante No dejo de quererla, y ella es de adorarme No dejo de quererla, y ella es de adorarme No dejo de quererla, y ella es de adorarme No dejo de quererla, y ella es de adorarme No dejo de quererla, y ella es de adorarme No dejo de quererla, y ella es de adorarme ¡Qué bonito! ¡Así es que se toca el yuterrario! ¡Qué bonito! 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 ¡Para estar en más o menos! ¡Es que se hace unози rato! ¡Ja! ¡Gracias! ¡No! 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 todo el cielo le daría, y todita la que entre ella también se la amaría. Y un rey me siento a su lado, el rey y la reina, seguido al buscando a mi amor, sin paz y que fue. No puedo olvidar mi negra, no puedo olvidarme de ella. No puedo olvidar mi negra, no puedo olvidarme de ella, no le voy a quererla, y ella de adorarme, no puedo creerla. Oye María Hernández, no puedo olvidar mi negra, no puedo olvidarme de ella, no le voy a quererla. No puedo olvidar mi negra, porque la que no bastaste, no le voy a quererla, y ella de adorarme, No puedo olvidar mi negra, y ella de adorarme. Compadre Junior, háganmele un pase sabroso para el best de mujererío y los hombres parranderos la gocen. ¡Algo sabroso! ¡Marioja! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!